Bienvenidos a UNEA TV. Estas son las tres de la semana. Y esta semana formalmente se dio entrada al Congreso del Estado vía trámites a esta solicitud de juicio de desafuero en contra de Javier Duarte de Ochoa para proceder a este llamado juicio político. ¿Qué sabemos? En el recuento, el Partido Acción Nacional, a través de sus diputados en el Congreso Veracruzano, presentaron esta solicitud, entra por correspondencia, se va a las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales. ¿Y qué va a pasar? Pues va a desahogarse un largo y tedioso procedimiento legislativo. De inicio, los integrantes de estas comisiones legislativas permanentes tendrán que reunir las pruebas suficientes para determinar si conviene, no conviene, si se debe o no se debe, continuar con el procedimiento para poner en el banquillo de los acusados a Javier Duarte de Ochoa y que responda por los malos manejos administrativos y financieros del Estado de Veracruz. ¿Qué puede pasar? Seguramente nada. ¿Por qué? Porque son procedimientos tan largos que quizá exista la posibilidad, como todo mundo la anticipa, de que Javier Duarte de Ochoa concluya su gestión y jamás rinda cuentas ante el Congreso, ante los veracruzanos, por estos desfalcos financieros y por estas deudas que tiene con proveedores, con empresarios, con prestadores de servicio, con organismos públicos descentralizados, con organismos autónomos, bueno, la Universidad Veracruzana y con toda una larga lista de deutores. Lo más probable, le digo, es que concluya esta legislatura y los nuevos legisladores, bueno, pues finalmente tendrán que encarpetar el caso, porque además ya Javier Duarte de Ochoa, estando fuera de la gestión, pues no tendrá que responder por ninguna de sus responsabilidades. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este procedimiento legislativo y ver qué pasa con Javier Duarte, que le digo, seguramente no va a pasar nada. Y en la Universidad Veracruzana siguen esperando el pago de más de 2.300 millones de pesos que adeuda el gobernador Javier Duarte de Ochoa a la máxima casa de estudios y que necesita para poder saldar también sus deudas, por ejemplo, con el sistema administrativo tributario. ¿Qué pasó esta semana? La rectora Sara Ladrón de Guevara le envió una carta al gobernador Javier Duarte de Ochoa para volver a pedirle, a exigirle que le pagara. ¿Qué pasó? De manera oficial no pasó nada. Lo que sí hubo fue el respaldo de los grupos culturales y artísticos que salieron a las calles, que salieron a las calles como lo hacen de manera diaria manifestantes, organizaciones, ciudadanos que se paran en la Plaza Lerdo para reclamar adeudos, no solamente económicos, del gobierno del Estado. No en la Plaza Lerdo, pero sí en el primer cuadro de la ciudad, ofreció el Grupo Internacional Tlenhuicani un concierto gratuito a todos los espectadores con una consigna, que nos pague el gobierno del Estado. Y además, dejando en claro que la Universidad Veracruzana no está reclamando dinero de más. Y como ejemplo dijeron también sus ejecutantes de las arpas de las jaranas, es que la universidad siempre ofrece más. Y por eso, el Grupo Tlenhuicani y todos los demás, como la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el Coro de la Universidad, van a salir también a las calles para compartir con los veracruzanos su talento y cuáles son los razones por los cuales han puesto en alto, de manera internacional, el nombre de Veracruz. ¿Qué hubo? Le digo nada. La respuesta del gobierno del Estado al reclamo sigue siendo el silencio. ¿Qué podemos deducir? Uno, que no hay disposición de atender esta necesidad y además una obligación porque son recursos etiquetados para la Universidad Veracruzana. Y dos, que el gobierno del Estado no tiene ni siquiera 45 millones de pesos más para darle otro abono chiquito a la máxima casa de estudios. Y esta semana también se cumplieron plazos fatales dentro del calendario político electoral de los veracruzanos y es que en el organismo público local electoral que antes conocíamos como el Instituto Electoral Veracruzano, bueno, pues sus consejeros, sus nuevos integrantes, determinaron dejar sin registro como candidato independiente a Elías Miguel Moreno Brizuela, el argumento para dejarlo fuera de la contienda, para anular a este experredista de la posibilidad de aparecer en las boletas electorales, fue que no reunió las firmas suficientes. Y en la tablita, a punto de quedarse también sin posibilidades, estuvo Juan Buenotorio, que de última hora los consejeros electorales en esta comisión de prerrogativas y partidos políticos determinaron que siempre sí le iban a dar la oportunidad para que se convirtiera entonces en el único candidato independiente por la gubernatura de Veracruz. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Ya vimos los pronunciamientos del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional y de esta alianza del Partido de la Revolución Democrática con el Partido Acción Nacional, con una consigna, van en contra del nombramiento, van en contra del registro de Juan Buenotorio, porque aseguran que a él, desde el gobierno del Estado, desde las instituciones, le regalaron la candidatura. ¿Qué dijo Juan Buenotorio? Que no es un regalo de LOPLE, que no es un regalo de una institución y que lo habrá de demostrar en las urnas. Mientras tanto, siguen corriendo los plazos electorales y ya también tenemos en Veracruz candidatos, formalmente candidatos a la gubernatura. Y ahí tenemos de todos los partidos. Tenemos a Huitlágua García de Morena, tenemos a Juan Buenotorio como candidato independiente, tenemos a Miguel Ángel Yúnez Linares en esta alianza PAN-PRD y tenemos también a Héctor Yúnez Landa del Partido Revolucionario Institucional en este conjunto de partidos que van de manera aliada. Así cerramos la semana. Estas fueron las 3 de Onea.